...de los ominosos talleres del sudor de la revolución industrial a la operación de las actuales bandas de tráfico de menores de la esclavitud tan difícilmente abolida en masa de migrantes que pasó hace mucho tiempo, pero no suficiente y al parecer en la conciencia de los hombres y de las instituciones incapaces todavía de detener una de las mayores vergüenzas del género humano como es la trata de personas. Es terrible enterarse de que millones de seres humanos son explotados por otros a través de la medicidad, de la prostitución, de la servidumbre forzosa, pero más terrible es querer no enterarse infinitamente más terrible, aún es contribuir a ese crimen de deshumanidad con la independencia, con la egoísta suposición de que eso a mí no me concierne porque a mí no me pasa. El problema es que bajo esta actitud cómoda y falta de compromiso subyace una terrible y yo añadiría peligrosa ingenuidad. La trata de personas nos afecta y de una manera que ni siquiera de verdad nos hemos puesto a pensar en el alcance de su maldito. Por ejemplo, la operación de bandas criminales cuya moneda de cambio son los migrantes, entraña no sólo un atentado contra ellos, sino contra una actividad que acota, en detrimento de todos, una de las libertades más preciosas del ser humano, como es la libertad de trans. Tenemos que actuar por ello desde una conciencia equipada con los valores de la ética y la solidaridad, que no vea más esta tragedia como algo ajeno y lejano desde la inflexibilidad de la ley, desde nuestra adhesión sin condiciones a los convenios internacionales y acaso lo más importante, desde la voluntad para cambiar modelos económicos ciegos que niegan a los seres humanos las oportunidades mínimas para su desarrollo personal con dignidad. La instalación de esta comisión para la prevención, atención y erradicación de la trata de personas es, para todos los potosinos, un paso muy esperanzador y la confirmación de que nuestro Estado ha hecho lo correcto al situarse a la vanguardia a nivel nacional en el diseño y ejecución de las estrategias contra esta vergüenza universal. Yo quiero manifestar aquí mi compromiso institucional y personal de que en San Luis Potosí seguirá siendo evaluarte nacional de la prevención, atención y erradicación de la trata del mal. Un dato, un solo dato debe devastar para estrojar nuestras conciencias. La trata de personas es el tercer negocio ilícito con mayores ganancias a nivel global después de la droga y del tráfico de armas. El hecho es que esta moderna esclavitud tenga entre sus garras a niños y niñas. Es, como alguien ha dicho, un baño de basura sobre el corazón. Celebro que San Luis Potosí lo entienda y lo atienda bien a través de su ley y de su interacción con los demás organismos internacionales, como el CEIDAS, la Organización Internacional para los Migrantes y las Naciones Unidas. Convoco a este Consejo a trabajar sin descanso en las tareas de prevención, atención y erradicación de la trata de personas, pero sobre todo los convoco a disipar toda sombra de amenaza que pese sobre las libertades y los derechos civiles de los ciudadanos. En esta lucha, el gobierno de los potosinos va al frente. Muchísimas gracias por su atención y les invito a que desarrollen el trabajo con el mayor de sus capacidades y el mejor de los empeños para bien de nuestra querida sociedad y de quien haga uso del tránsito por nuestro territorio, vea en nuestro espacio garantizado su libertad y su libre tránsito hacia el destino que tenga como fin y todo el tiempo. Muchas gracias.